No sé, o sea, va a tener un mal juego Lashrack, el Air Spirit al Life Stealer no le va a hacer nada, no te va a ganar la línea. Bueno, Héctor se está riendo, así que algo de estar preparado, algo sabe que nosotros no sabemos, ¿no? Chris Brown también se ve muy confiado con su Kunka. De tanto estar en equipo, esperaron seguramente estar haciendo algo como... Si me das Kunka, yo lo rompo a ese care loco, a lojón. Una frase muy inusada. ¿Y el pick entonces? ¿Cuál fue el last pick? No lo veo, el pick de Chris. Y ni la dudó a Slark. Kunka contra Slark, ya. Por eso estaba riendo, pero dijo, piqueo Kunka, dame Slark. Ahí ya, te piqueo Kunka. Ese pick de Slark creo que le lava la cara al Graf de Infam, ¿sabes? Este Chris ya está marcando tendencia, le está duplicando Lashrack a Kunka en la línea de medio. Colocamos el torrente, Chris Brown bastante maltratado. Tiene que utilizar el Pound, roba el Wesensky, cuidado el Fairy Fire. Se queda Chris Brown, no me importa, no me importa el salto. No tenemos mano para un siguiente torrente, regeneramos con el Salve. Y lo tiene medido, lo tiene medido. ¡Claro que sí, Chris! Le termina negando la regeneración total, pero ahí en un mano a mano muy encarnizado. Aceptáculo lo de Chris en la primera partida con el Pollo. Cuidado en la línea de medio, cuidado, presión. Chris lo agarramos con el Pound, Fairy Fire. Y veamos el impacto. ¡Toyfringer! Demasiado osado, sí, sí, en sí. No te permite ese tipo de cosas. Como que en la parte inferior pareces haber peleado una runa de regeneración para colocar la X. Y al fin la rotación de sí, sí, en sí puede dar fruto. Pero no llega Kofi, no sé de dónde, no me lo pregunte. Puede terminar cayendo el Kunka un par de golpes más. Es Kofi ya está tan cerca. El saltorio termina llegando, pero Lelar no quiere dejar que se termine librando. Ahí está, no lo puede evadir, no lo puede evadir. Chris la ve tanto y es preciso ahí, Kunka, Kunka, Kunka. La base llegó Lelar, puede ser un bono. Jaguar no puede ser, el invoker le salva la vida. Estuvimos tan cerca de llevarnos a los dos mejores. Tranquil, está bien, está bien. No hay que acelerarnos mucho, está bien. Bastante cómodo. Pulse no va colocado, rápido Jaguar responde. Open Wounds, Baila Live puede colocar. El Echo Stomp, Whisper lo recibe de lleno. Mantenemos algo de right click. Scottle viene para el apoyo. Torrente también lo hace. X-Mart Scott. Tidebringers encarga de primero. Utilizamos el Goshib Scott y recibe el impacto de lleno. Doble kill para CCNC, pero Chris también. En la liga de Mero se encarga del invoker. El déficit de niveles obviamente es aplastante. Y en un dos por un intercambio. Hacer que la escuadra de Newby trabaje para nosotros. Llega el Kunka a la parte central. Y cuidado que Chris se mete. Burgan. Lo bueno que tiene es ahora. Va a activar la primera rápidamente. Vamos, gana el tiempo. Chris hizo rotar a unos tres. El Echo Stomp no termina impactando. No termina impactando. Sí, termina impactando, pero tiene la velocidad suficiente. Gol snap en el tornado. Vamos, Chris aguanta. Un par de golpes más. Se para frente a los dos. Su por solamente Chris Lapp. Pero no se confíe, muchacho. Porque también llega CCNC. Y ahora se va a sumar el live. Son cuatro contra Chris Lapp. Chao Dauz ha utilizado el torre. Puede perder la vida. Un par de golpes. Llévate algo. Llévate algo. ¿Qué importa? Algo suma. Y sobre todo porque mostramos la relación de cuatro. Rabas en la parte superior. Whisper está en problemas. Jaguar se suma. También el invoker. Un par de golpes más. Y perdemos a nuestra posición número tres. Que bueno, la rotación van a denegarnos. Creo yo la torre. Que la torre en la parte inferior está a punto de caer. Y Chris Brown no frena. Se encuentra con Paila. Y Dain está sacando una aplastante cantidad de niveles. Tirado. El Echo Stomp. La purga inmediata. El Astral. Por si acaso. Un golpe más. Ahí el trato. Easy kill para Chris. Y en la parte inferior. Staking que rotaba para intentar defender. Decide dar un paso atrás. El dominio de la jungla de Radiant le pertenece a Infamous. No solo está ganando espacio. Crisla. No solo está ganando espacio. Sino que también está trabajando para un futuro late game. Cuidado. Goffin le lanzan absolutamente de todo. Pobre. Hacen apariciones. Sin embargo, Crisla no quiere dejar que se vaya ilenso. Por eso llega Scofield. Ahí está. Magnata. Y no lo pienso dos veces. Rolling Bonder. Dale absolutamente todo. Vamos. Un par de golpes más en la parte inferior. El Wi-Fi intenta quedarse en el tornado. Pero no creo que te pueda decir. El Magnata. Y otra vez. Crisla que aparece en la parte central. Llega el Teichander. Pero sabe que no tiene el raban. Así que puede seguir peleando. Puede prolongar la pelea. Te tiene que utilizar el Goff. Pero ya está. Cris. Cris. Uno más. Uno más. Cris. Double kill para nuestro mid-lainer. Consuelar. Nivel 11. Tapores de residencia. Un Graiband. Facebook. Cominamos el mapa. Y esto. Da igual los 7. Las esencias que está robando. Robar 6. A minuto 12. De la partida. Y el Slar se vuelve un problema. Ojo. En la parte inferior. Por ahí está Whisper. Y otra vez. Crisla de estructura. Tiene uno. Cuidado que ya tiene Raba. Sin embargo. Quiere presionar la mayor cantidad de recursos. Ahí está el Torre. Balanzar todo. Shaudan. Cuidado. Un golpe más. Crisla. Ahí está el golpe de Roca. No sé cómo. Pero sigue vivo. Raba se utilizó. Vamos a ver si alguien lo puede terminar apoyando. Son tres presionando. Se va a sumar. Yaguay. La instrucción. Eslara. Un golpe listo. El tornado utilizado. No llega el AESO. Cuidado wey. Pero un par de golpes más. Si quiere llévate algo. Stinger intenta apoyar. Mira esos dos. Ese fue Stein por el amor de Dios. No pudimos darle el golpe de gracia. Y ahora Yaguay aprovecha el momento. Double kill para Yaguay. Yaguay todavía no se hace presente. Skofield. Dame uno más Skofield. Uno. Si quiere llevarla a la X. La X. Listo. Listo. Listo Skofield. Double kill. No sé cómo lo hiciste. Pero puede si quiera darle algo a Infamous Gaming. Mientras que AESO se gana un force staff. Un mecanismo más de escape. Y ahí está el Skofield en problema. No. El que está en problema es el invoker y Whisper. No perdone. En esta ocasión se lo termina llevando. Y ahora otro goche. Pero míralo pegar a Chris. La sabe que no tiene raba. Le faltan los segundos suficientes. Contra dos. Esta vez el salto no es de manera correcta. Cuidado. El ansiedaparicio. Chris puede retroceder. No pasa mayores. Cuando llegue. Cuando llegue. Está perdiendo espacio. En algún momento vas a aparecer. Héctor llega y acaba la partida. El problema de Torre. Cuidado con el pobre Aaron Spirit. No pasa mayores. Que siente miedo. Sí, sí, sí. Compañía. Que no siente miedo. Es Chris Love. Por eso lo va a farmear. Y ahora Whisper. Es cómico de Body Block. El Ice Blast. Todo para el Kunka. Llega el invoker. Porque acaba de revivir el tornado para un par. No. No tiene raba. Ahora sí le va a cargar rápidamente. Lo utiliza. Sin embargo el Endard sigue haciendo de la suya. Whisper. Cuidado. Body Block. Golpe de Roca. Es cómico. Le salva la vida. Porque eso. Hacen los support. Porque trabajan para el equipo. Y su score. Cuidado con Chris Love. La X marca distinto. Esto reina ahora. Te queda chavada. No puede ser. Aguanta. Aguanta. Chris. Vamos. 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 Perfecto. Qué buen salto. Qué buen salto. Y te vas. Te vas. Dime que te vas. Chris. Porque mi corazón no puede más. Te fuiste. Permanece ahí. Ay, ay, ay. Sigue. Infernal. Juego de Chris con el Slar. Qué sucio lo juega. No lo puedo creer. Lo juega muy sucio. Qué bien medido lo tiene. Le estira hasta el punto. O sea. Y son pocas las veces que le falla el cálculo. Realmente. Y lo estira hasta donde le puede aguantar. Y lo de Scottville. Quirúrgico con esta patada increíble. Whisper logra sobrevivir. De igual manera. Todo esto fue una ligera sobre extensión del equipo de Infamous Gaming. No. Es una timba bastante potente. Pero Héctor ya está de vanguardia. Y es el que va a tanquear todo. Xmart Spot. Agarramos. Chris. Cuidado. Torrente de la conexión. Levitamos el Pounce. Inchel Apparition. Por si acaso. El Echo Stop no conecta. Y es que ya lo dije. Lo tiene más medido. Increíble el desenvolvimiento de ese señor con esto en particular. Agamor Saito. Tornado. Y MP lo deshabilitamos de mana. Lola colocar. Respire Blast. Despojado. Cuidado. Debería tener regeneración. Magic Steve. Erd Splitter. Newbie. A punto de perder MSS. Goshi que termina conectado. Pero Héctor aún sigue vivo. Lola colocar el siguiente stun. Que habilita. Toy Hunter. Sale con el Robash. Héctor muere sin mana para el ring carnet. Y Chris Brown no logra concretar. Se da en la vuelta. Vamos. Jawor. Intenta la pelea. Scottville la patada. Defensiva de Whisper. Y Infamous decide que no es buena pelea. Uno por uno en el intercambio. Frena. Pero Infamous está proponiendo. Newbie está totalmente a la defensiva. Deja con un déficit táctico muy grande. Cada vez que no hay Robash. Es el gol para el equipo de Newbie. Con la pelea Infamous. Como por ejemplo ahora. Parte inferior. Es la arti de la BKB. Forzada. Diez segundo. Koshin. La conexión no importa. Aseguramos resistencia. Forza defensivo. Scottville agarra reposicionamiento. El rango del Shrine. Buscamos forzar la pelea. Porque Héctor aparece en la ecuación. Refire Blast lo atrapa. Yaguar. Cuidado. Aparecemos también con el Fetabon. Sale Scottville. No logra. Robly Mandel. Lo frenan en seco. Stinger viene para apoyar el torneo. Con Héctor lo trabamos al piso. Whisper. El algo es conecto. Perfecto. La Stinger muere por atrás. Encontramos un cabo suelto. Slug ha muerto. Pero aún para seguir peleando Héctor. Y en la duración de su prueba BKB. Encontramos de retirar el Kunkacé. Desde más corazón. Refire Blast. Pus. No va a doy a Bolliguerin. Y el doble kill. A manos de Whisper. Y en un 3 por 1 el intercambio. En Favos Gaming. Se alza con una pelea crítica. 7K de Network. Yaguar. Héctor acaba de ir a Yaguar. Y persevera como siempre. Un poco más de velocidad. Ahí intenta atrenarle un poco de mana. Cuidado con Héctor. Bueno. Me quedo farmeando en su hula. Ben. Ben si quieres pelea. Ya tiene nivel 20 Héctor. Cuidado. Ya no depende del mana. Así que lo del invoker. Vas un poco a segundo plano. Y atrapamos a Héctor. Haciendo uso de Blamer. Smart Spot. Gochee. La conexión es buena. El meteoro también. Lo evadimos en impacto. Gochee. Cuidado. Rápido. El air despeed. El partido de la pelea militar. Y ahí tenemos a Chris. Encontrando la apertura. En la duración de la BKB. Encima de 17. Sí. El Iceberg ha sido colocado. Otra BKB malgastada. Tiene que retirarse. Kunka puede hacerlo para el Adai. Es el objetivo. Cambiamos. Vamos encima. Staking. Cuidado. El Iceberg vuela. A ver si podemos seguir peleando. Smart Spot. Torrente. Termina agarrando el Pounce. De manera defensiva. El Roberson del borde. Agarra múltiples cerdas del equipo. No vamos a ir. Kik allaga. Press Fire Blast. Una vez más. El Pounce del Enlar. Condicionamos la retirada del equipo de Newby. De la ex en aparición. Se sacrifica. Jaguar aparece. Open 1 también. Héctor. El EMP. No hay ringale que venga la pena. Héctor cae. El equipo de Newby intenta defenderse. Pero Chris. Aún en pie de guerra. Encima de Staking que se acaba de comprar. El Dertetan. Regresa también. La necesidad de su equipo de evitar esta pelea. Es tremenda. Héctor aún aguanta. Press Fire Blast. Invoca en la distancia. Regresa Chris. Jala la tensión. No puede matar a nadie más. El equipo de Newby. No puede. Y ahí lo encuentran. Por fin el Enlar cae víctima. El resto de Infamo se retira. Newby se defiende. Pero le cuesta el buyback de tres héroes. Como mínimo. Cate Newby. Te estamos esperando. Hay un DD para nosotros. El Ender. Se intenta dar cuenta. Pero este Roshan va a ser para nosotros. No lo puede llevar. No te lo puede llevar. Por eso sale Héctor. Sale Héctor. Playmate. Ojo que el Enlar sigue presionando. Cuidado con Héctor. Un par de golpes más. Dime que sí. ¿Por qué? Para nosotros. Esto es el negocio. El meteoro. Pero tiene como reencarnar. Y es nuestro. Bien. Infamous. Bien. Un paso más. Un pendejo más cerca de cumplir el sueño. Ya lo pueden. No puede Newby pelear. Es netamente estar a la defensiva. Netamente estar detrás de Torres. Está el Rey 7B. Pero mira dónde está Héctor. No va a buscar este cante. La BKB que no utiliza el Raman. Lo termina forceando. Pero ahora podría ser Yaguar. Se metió completamente solo. El Ice Blast a la base. ¡Uy! El Ice Blast a la base. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen escape! ¡Tremendo escape! Justo donde debía. ¡Ay, ay, ay! El Stinger es presito. Y ahora Yaguar intenta buscar acción. Pero Héctor permanece de pie. Deteneremos el eje. Muchachos. Podemos plantarlo firme. Cerca una estructura tier 3. ¿Cuánto sumaría? Para terminar de dominar el mapa. Va a llegar Weeper. No sé si se siga quedando la ventaja de 13K. Y ahí está el que faltaba directamente de Bolivia. ¿Cuánto esperamos un off-laner de esa talla? Llegó un Weeper. 32 minutos y medio. Y ahora la propuesta viene de la mano del equipo de Newby. Se van a encontrar con Scottfield. ¡Uy! Muerte avisa. No, ya reveló el smog. Scottfield. ¿Dónde está? No lo derroba. Scottfield. Rueda por tu vida. ¡Rolling Baller! ¡Hacia atrás! De Scottfield. Dale que tú pones. ¡Viene la caballería! El Slard está llegando. El Stinger está llegando. Quiere pelear esto. Encuentra. Cuidado el Pounce. Jalamos con el Rappac. Tranquilo. Calma, calma. Scottfield canta el smog. Pero agarramos mal parado al Slard. Tiene una ventaja de Rochand de no equivocarme. Y se queda un poquito sin suelo. Encontramos otra vez Skoda. Y la pelea se ha partido a la mitad. Newby tiene todas las de perder. Si es que aquí los encontramos. Infamous también, Razio. Nos comenzamos a reagrupar. ¡Uf! Mapa Newby en la parte superior. Cuidado con Slard. Chris Brown alrededor. Tornado. La conexión con el EMP. Utilizamos solamente el Swell. Pero sacamos el Pounce. Están intentando bloquearle las medidas de escape. Cuidado. Lo encuentra el Hunter. Anchor Smash. Es más de spot. Torrente. No hay BKB que valga la pena. Aquí Chris Brown va a terminar perdiendo la vida. Si enfrente la BKB para el daño es tremendo. Utiliza su rodanza y se planta. Chris sigue peleando. ¿Dónde está el equipo? No importa. ¡Héctor! ¡Héctor en la parte inferior! ¡Se le sale la cloda! Y comienza a tomar. La tier 3 de la línea de vida ha caído. ¿Dónde está el equipo de Newby? Tienen que deber para intentar defender. Héctor no perdona todo el juego. Todo el torneo haciendo esto. MC llega. Tornado EMP. El Ice Ball conecta. No van a poder defender. Ni siquiera mataron a Chris Brown. Encontramos el Ice Ball. Tom la conexión. ¡Sneik! ¡Qué fuerte! Y el C de Barracas abajo lo toma Whisper. Héctor en medio. La partida está al borde. Se compra el Tag Handle. Pero ¿puedes? ¡Puedes! Al parecer no colocamos el Echo Stomp. Héctor mantiene el right click encima de Jaguar. Cuidado. Pero aún tiene el ring carden. Las Barracas sucumben en la línea. Héctor pierde la primera vida. Mientras que Whisper a puertas de caer a manos de Snake. Stinger intenta apoyar al compañero y lo logra. El Ghost Ship no conecta. Héctor se le tira con el Show Break. Whisper. Whisper al chip expiatorio. El Sunstrike. ¡No conecta! ¡Vamos! Sneaking alarga. Pero ya son casi en Mega Chris. Y si se va Whisper. ¡Estíndela! 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 ¡Aún podemos! ¡Dos barracas, Impe! ¡Dos barracas! Tranquilo. ¡Dos barracas, Impe! ¡Dos barracas! Nos fuimos y nos retiramos. Newby con la peor decisión de su historia en este TI. Buscan un Slar que es difícil de matar y sacrifican dos puestos de barracas. Pero estoy súper contento de que sea cuando me den y cuesta. ¡Lo encontramos a Invoker, Imperius! Vamos a ver, Invoker le sirve la presión. Slar no encuentra. No procuramos la beca B. Sí, sí, sí. Lo termina haciendo Torrente. Termina revanto. ¡Scotfield! Sunstrike no conecta. Héctor encuentra la apertura. A punto de encargarse del invoker. Y Chris Brown, de la mano de Héctor, se encargan de dos. Y la pelea se mantiene. Infamous Gaming lo sigue. Ahora lo sigue. Ya está el Hunter que se había comprado. Siguiente revista. Jaguar, ¿a dónde te vas en la duración de la beca B? Pero Scottfield frena. Rolling Border. No hay teme que valga la pena aislar el salto. ¡Ucuatro euros encima de Jaguar! ¡Vamos siempre! ¡Y con esto, cuatro han caído! ¡Y dímelo, Pío! ¡Dímelo! ¡A qué te aferras, Newby! ¡A qué te aferras esta partida! ¡Casi la pertenencia ahí! ¡Vamos! ¡Los últimos Weibang en la parte superior! ¡Esta vez sí ya no puedo gritar! ¡Esta vez sí ya no puedo gritar! ¡La estructura tiene tres en la parte superior! ¡Estamos tan cerca! ¡Esta vez solamente te lo voy a hablar! ¡Solamente te lo voy a decir para que lo escuches bien! ¡Para que se te quede grabado, amigo mío! ¡Hay que felicitar a los cinco! ¡Porque va a caer ahora la entertacha! ¡Porque Newby tiene que aceptar que esta vez el skin y el trabajo dieron frutos! ¡Que esta vez S.A. vino mejor preparado, amigo mío! ¡Vamos, muchachos! ¡Lo cantó! ¡Lo cantó! ¡Lo cantó, Imperius, hermano! ¡Lo cantó! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos de pie gracias a estos cinco jóvenes, a sus familias, a la organización, a ti que estás mirando! ¡Ser lo mejor en esto del Dota! Una cosa que ha sucedido en este torneo, que es la primera vez que un equipo sudamericano llega a los mejores ocho. ¿Qué se siente? ¿Te sentís que estás en top ocho, se siente distinto o es lo mismo? Bueno, nuestra mentalidad es como cualquiera, ¿no? Poder ganar un torneo grande y dar lo mejor. Yo siempre he querido ser uno de los, o estar en uno de los equipos que hagan historia en el Perú, como poder llegar a un lugar donde nadie lo ha hecho antes. Y creo que me siento satisfecho, un poco, pero no, pero me siento satisfecho. Héctor jugó Raid King en el primer y tercer partido. Durante el segundo partido hubo una entrevista con Aui, el coach de Newby, y ellos dijeron que no, que no pensaban que Raid King era algo particularmente difícil de combatir. Sin embargo, en los dos partidos Héctor ha sido una figura clave en el equipo. ¿Qué se siente jugar con Héctor cuando a él le toca jugar Raid King? En sí, puedes jugar todos los series de la misma manera. Creo que es la confianza que tenemos del uno al otro. Todos nos tenemos mucha confianza y sabemos que uno puede dar lo mejor de sí. Claro que a veces cometemos errores por la falta de experiencia. Creo que no tenemos a diferencia de otros equipos. Y se siente bien. Gracias, Chris Luck. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a volver a ti.